Miren, pero miren, una sorpresa que tiene el camino acá a la iglesia, es que aquí está el Harlem Shake. ¿Se recuerdan ese baile donde todo el mundo hacía lo que quería? Bueno, pues ahí nos comentaron que aquí de alguna manera fueron sus orígenes, bueno, no sé cómo, pero ahí está. Qué cosa curiosa, bueno, pues hay que estar pendiente de las sorpresas que suceden aquí. Vamos corriendo a tomar el autobús, el M7, que va al Museo de Historia Natural, vamos a ver si lo, aquí está, nos alcanzamos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, en el furor, en la emoción, espero no haberme equivocado el autobús, ya tomamos el M7, porque aquí está. No solo todo es el metro, también tenemos el servicio de autobuses y vamos a ver qué tal. Oye, bueno, pues el Lamb Override me persigue en todas las escuelas. Por todos lados. Pues bueno, ya nos atrapó aquí un carrito, un food truck, ya es como un mix, una combinación de comida árabe, americana y también hindú. Vamos a ver. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Muy bien, bueno, pues les comento, Central Park es el principal pulmón de Nueva York. Inició su construcción allá por los años de 1850, más o menos, cuando, pues ya creciendo la ciudad, se tuvo la necesidad de darle un espacio de recreo, de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. Y bueno, un dato curioso, antes que no había parques o no estaba Central Park, la gente solía ir a los cementerios a pasar el rato. Y bueno, se empezó a construir el Central Park y actualmente, pues es el parque más visitado de Estados Unidos. Recibe veintitantos millones de visitantes al año. Hubo una época, hace unos 20, 30 años, que junto con toda la ciudad de Nueva York se consideraba, pues uno de los lugares más inseguros. Sin embargo, ya que entró al gobierno un alcalde muy famoso, Giuliani, aquí en Nueva York, las cosas fueron mejorando y ahora, pues es un lugar perfectamente seguro para visitar. Vamos a conocerlo. Estamos aquí en la exploración del Central Park y qué tal, no sé si es domingo, si algo está festejando, pero qué tal, aquí hay una fiesta de mucho ambiente. Aquí, nuestro baile en patines, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Miren qué sentimiento! Bueno, pues una recomendación para los administradores de allá del bosque de Chapultepec, en México. Ahí tú lo tienen. El baile dominical en patines. Pues empezamos nuestra caminata, nuestra exploración por Nueva York. Pero ahora, en su etapa de vida nocturna. ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Escenas típicas de Nueva York! ¿Qué tal? Justo como en las películas. Y con ustedes, escenas típicas de Nueva York. ¡Parte! Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, pues estamos ya en la cereza del pastel aquí en Nueva York. Estamos en la zona de Times Square. Sabemos un ícono en todo el mundo. Bueno, para la historia de Times Square. O sea, ¿qué me importa la historia en este momento? Más bien, vamos a disfrutar todo este espectáculo, este derroche luminoso visual que nos recibe aquí en Nueva York. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!